En el Rey León conocemos a Mufasa, el rey del reino animal de la Roca del Rey, en Kenia. Su reinado es heredado a su hijo Simba. Kenia por muchos años fue ocupado por Gran Bretaña. El Rey Ricardo, basado en Ricardo Corazón de León, de la película de Robin Hood, es el rey de Gran Bretaña. De acuerdo con Brion Howard, su topía está basado en varias ciudades, una de ellas Londres, ubicada en Gran Bretaña. El alcalde Leodore Lionheart, Corazón de León en español, es quien gobierna su topía. Todos ellos son un linaje familiar.